Hola que tal, bienvenidos a este canal dedicado a dibujos. Yo soy Selvor y hoy vamos a dibujar a Tomoya Inagiza a pedido de Cintia González. Bueno, como siempre, empezamos haciendo los círculos que nos dan la idea del tamaño y la posición de la cabeza de nuestros personajes. Los dividimos con una línea vertical y también podemos darle forma al rostro. Ubicamos la zona donde vamos a dibujar los ojos. Como ven, los ojos del chico son más pequeños y los de la chica más grandes. Esto es casi una norma general. Vamos haciendo el cabello de los personajes. Esto es más como un boceto para ubicarlo bien. Al momento de hacer las líneas ya definidas, no nos equivoquemos. Dibujamos la mano que le está sosteniendo la cabeza. Sí, se nos hace muy complicado porque a veces la mano en posiciones un poco extrañas es difícil. La pueden omitir porque si le quitan la mano no afecta mucho al panorama general del dibujo. Dibujamos la ropa de los personajes. La boca y la nariz para los dos son muy simplificadas. Las dibujamos solo con pequeñas líneas. Las cejas también son simples y podemos comenzar a dibujar los ojos. En los dos vemos que tienen las cejas y los ojos un tanto levantados hacia el centro. Esta nos da como una idea de tranquilidad y un poco de ternura. Ahora que tenemos nuestro boceto a lápiz listo, lo que vamos a hacer es repasar todas las líneas importantes. También podemos corregir un poquito, pero hay que hacerlo con cuidado. Para este paso podemos utilizar un estilógrafo o también un lapicero tinta líquida. Cuando hayamos finalizado, vamos a hacer un poco de tinta líquida. Tratado de repasar todo, borramos lo que habíamos hecho con lápiz. Para pintar yo estoy usando pasteles secos para los colores base y para las sombras voy a usar colores duros normales. Ustedes pueden utilizar si desean colores duros para todo, solo que va a tomar un poquito más de tiempo. Si están usando pasteles secos, pueden homogenizarlo con un trocito de papel higiénico, una servilleta o también con un hisopo como le estoy haciendo yo. Si están utilizando colores duros normales, no es necesario homogenizar, pero sí cuando hayan finalizado todo el dibujo, cuando hayan terminado de pintar, pueden pasarle color blanco y le va a dar un efecto más bonito. Para el rostro y el cuello de los dos utilicé color piel de forma muy suave. Para el polo de Tomoya utilicé amarillo y para su kazaka color mostaza. Para el cabello de Nagisa utilicé primera naranja. Porque no tiene el color adecuado y lo oscurecito marrón. En el cabello de él usamos azul. Ya luego con los colores duros le vamos poniendo mayor variedad de tonos. En su kazaka podemos utilizar dos tonalidades de marrón. El más oscuro lo ponemos donde creamos que no llega mucho la luz. Y con el más claro vamos haciendo un degradé para que no se vea muy forzado. Para el cuello utilicé anaranjado y marrón claro en las zonas más oscuras. En el cabello para las sombras podemos ponerle plomo o tal vez un azul más oscuro. Pero el plomo queda bastante bien. Y en algunas pequeñas partes le ponemos negro para que el contraste sea más notorio. En el rostro de igual manera que el cuello un poco de anaranjado y marrón clarito. Para las sombras del cabello de ella utilizamos marrón. Estoy utilizando marrón para todos solo que en algunas zonas estoy presionando más fuerte que en otras. El rostro como ya saben anaranjado y marrón. En el cabello para dar luces podemos utilizar o si estamos usando pasteles podemos utilizar el pastel blanco. O si estamos usando colores nuestro borrador. También le podemos poner un poco de sombra a la mano para que no se vea disparejo con el resto del dibujo. Para los ojos de él básicamente usamos dos colores. El negro y el plomo. El plomo lo ponemos en la parte inferior y el negro en la superior haciendo un pequeño degradé. Podemos dejar un pequeño brillo o hacerlo con un corrector. Para los ojos de ella primero podemos poner una capa de color anaranjado o marrón clarito. Luego con un marrón más oscuro hacemos un degradé de arriba hacia abajo. Con el mismo marrón oscuro le dibujamos la pupila y podemos ponerle un brillo con un corrector. Limpiamos las zonas que podemos haber manchado sin querer y solo quedaría poner nuestra firma. Este sería el resultado de nuestro dibujo. Espero que te haya gustado, también que te haya servido. Muchas gracias por ver el video. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia puedes dejarla en los comentarios. Acá te dejo dos videos extra por si los deseas ver. Hasta la próxima. ¡Gracias!